Maluma está metido en otro escándalo. ¿Otra vez? Efectivamente, vuelve la burra al trigo y Malumita acapara titulares, porque en el programa La Voz México, en donde funge como coach, una de sus alumnas lo intentó besar, pero Malumita se hizo el quite. Sin embargo, minutos después, como que se arrepintió, ya que dicen que se acordó de las críticas que recibió por rechazar el beso de una fan mexicana semanas atrás en uno de sus conciertos. Así que el cantante hizo de tripas corazón y decidió darle el beso a la participante. De aliviarme, yo sé que me voy a aliviar, estoy en las manos de Dios, pero sí me siento hoy y ayer me siento mucho mejor. Los días pasados sí me sentía de caída, con dolor.